Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí un video nuevo en Conan Gaming World. Tenemos dos SFCs nuevos dentro del Ultimate Team. El día de hoy tenemos a Phil Foden y a Fabinho porque el día jueves 2 de julio el City recibe a Liverpool. Quien gane entre estos dos clubes va a tener su mejora o si queda en empate, ambos subirán un puntito en media general. No se le olvide. En primer lugar tenemos una media 92 como general. Obviamente si gana tendría 92 más 3, es decir, tendría 95, ¿vale? Para que te quede claro. Y si empata tendría 93, es decir, subiría solamente un puntito. Tenemos la carta, tú puedes ver sus atributos en pantalla. Lo que destaca obviamente es el tema 4 de filigranas, 4 de pierna mala, tiene números de locura, buen ritmo, buen tema tiros, buenos pases, tiene buen regate. La carta está muy bien y ya con el busteo, si llegara a ganar, quedaría aún mejor, ¿no? Lo que me gusta realmente es el tema pase, tiene buen pase, pase corto 99, pase largo 92, tiene buena agilidad, obviamente, agilidad 99, balance 99, combustible 90, creo que es lo más destacable de esta carta, ¿no? Y en pantalla también estás viendo los rasgos que está teniendo esta carta Phil Foden. ¿Qué pide por esta carta? Bueno, básicamente pide dos plantillas, una plantilla medio 83 con química 80 y una plantilla 84 con química 75 y un equipo de la semana. Básicamente estamos calculándole que la plantilla, o que el SBC, mejor dicho, sale entretenido. Y tenemos del otro lado al señor Fabiño, media 92, números de locura, señor Fabiño increíble, 92 de media, obviamente, repitiendo lo anterior, si llegara a ganar el Liverpool, Fabiño quedaría con 95 de media general, quedaría un MSD brutal. 3 de pierna mala, 3 de filigranas, MSD increíble, los números en sus atributos los estás viendo en pantalla, sí está bastante módico, la verdad, tiene un ritmo bastante promedio, tiene un tema tiros, obviamente, promedio, pero para ser MSD creo que está bastante bien, el tema pases está brutal, el tema defensa, el tema agilidad, un poquito bajo, pero mira, si llegara a ganar quedaría bastante, bastante bien la carta, ¿no? Tú velo en pantalla, tú júzgalo, tú velo, tú analízalo, ¿te lo vas a hacer? Yo tal vez sí. ¿Qué nos pide por esta carta? Nos está pidiendo dos plantillas, la primera plantilla nos pide una química. ¿Qué nos pide por este SBC? ¿Qué nos pide por este jugador? Nos pide básicamente dos plantillas, la primera plantilla media 83, química 75, ¿no? Y la segunda plantilla nos pide una valoración de 84 y una química de 70, ¿no? Y ya para terminar este video también tenemos un último SBC, el día de hoy se llama FUC 17, nos está entregando dos recompensas, un pack de oro Jumbo Premium y un pack de dos jugadores de oro especiales, ¿no? Los requisitos los puedes ver en pantalla, nos está pidiendo clubes máximo 7, jugadores de la misma liga máximo 8, jugadores de un club máximo 4, jugadores especiales mínimo 1, calificación global del equipo 77 y una química de 75. Por mi parte ha sido todo, hermanos, espero les haya gustado este informativo. Yo me despido aquí con mis amigos en Twitch, cuídense mucho, bros, un beso, nos estamos viendo próximamente. Recuerden que estamos en Twitch todos los días a las 11 de la mañana pegados a esta mierda. Cuídense mucho, un abrazo, Lauti, Lautu, bienvenido, vámonos. Buk, bienvenido, ya quedó.